Desde lo personal estoy muy contento de estar de poder hoy estar acompañando a las chicas en un día tan importante porque se va a desarrollar en nuestra ciudad la séptima, porque ya se realizaron seis ediciones, el Prevaladero, este festival tan importante a nivel nacional, al igual que el Festival de Coquina, el Festival de Coquina, como veíamos recién en el video, son dos fiestas populares fundamentales de la cultura de nuestro país y, bueno, ambos tienen sus certámenes de nuevos valores, es una herramienta verdaderamente muy valiosa para la gente del interior poder participar y poder tener la posibilidad de formar parte de sus grillos. Nosotros acá en la ciudad de Marcos Juárez somos sede provincial, ¿sí? Para la gente que todavía no conoce, nosotros somos la sede de la provincia. Durante la segunda mitad del año se van haciendo subsedes en la provincia de Córdoba y todos los ganadores de esas subsedes vienen a competir a la zona provincial, que es acá en Marcos Juárez. Esta, como dijo Marcos, es la séptima edición del Prevaladero, sede Córdoba. Y, bueno, la verdad que en estos últimos siete años tuvimos la posibilidad de cada año mejorar el nivel de artistas y vimos cómo la sede fue creciendo y fue mostrándonos, más allá de toda la provincia, el nivel de artistas que tenemos nosotros acá en Marcos Juárez. Tuvimos la posibilidad de llevar, obviamente, como ganadores de la sede de la final provincial a Patricio Barrios y a Carla Rochaix y a María Ángeles Arguelles, que fueron ganadores y que formaron parte del festival. El festival siempre sucede una semana después de lo que es el preselectivo en Maradero. Y, bueno, esos tres artistas de nuestra localidad fueron parte del festival y muchísimos artistas de la ciudad y de toda la región fueron parte del preselectivo de Baradero. Así que conocen y saben cómo funciona este hermoso festival. Si nosotros dentro de la provincia mencionamos un precozquín, creo que todo el mundo lo conoce. Prebaradero, ya hace muchos años que se viene abriendo el camino. Y tenemos la gran y maravillosa, no sé si es suerte, no, es trabajo, es remar y es esfuerzo, que año a año fue creciendo, año a año fue, se fue como, no sé, sí, se fue creciendo, tal cual creo que sea la palabra. Otra cosa que me parece que es digna de nombrar es que tuvimos representantes de un nivel increíble en la final nacional que hemos traído premios, más allá de los primeros premios que mencionó Caro, como fue Patricio de Icala en tango escenario, ¿no? y María Ángel Arguelles en solista vocal de tango, tuvimos premios, cuartos premios, segundo premio en palestas de samba tradicional, en voz masculina en folclore, en canto surre. Estamos hablando de competir en un certamen donde hay 35 artistas, 40 artistas en el mismo rubro. Entonces, un cuarto premio entre 40 artistas es súper valeroso, es, ¿cuáles son? Solista vocal de folclore, solista vocal de tango, solista vocal de canto surero, solista instrumental, dúo vocal, conjunto vocal de folclore tradicional, conjunto vocal de folclore proyección, conjunto instrumental, recitador, decidor o narrador, canción inédita, pareja de danza tango pista tradicional, pareja de danza tango escenario fantasía estilizado, pareja de samba tradicional, pareja de samba estilizada y malabo norteña. Malabo Soledinato.